Ritmo, yae, con sabor a México Con dos palabras voy a decirte lo que siento al mirarte Y porque creo que en el mundo no hay nadie Que en mi vida sea tan indispensable Con dos palabras comprenderás por qué te llamo a todas horas Por qué deseo convertirme en tu sombra Y lo importante que ya eres es mi historia Te amo, contigo con el alma Y un corazón en llamas Que te llenas de esperanza Te amo, me gusta repetirlo Desde lejos del cariño Que tu amor me ha traído Salma y Germán de la Torre Mucho amor Con dos palabras puedo contarte los motivos que me has dado Para quererte como nunca había soñado Y cómo es que toco el cielo en tus brazos Con dos palabras comprenderás por qué te llamo a todas horas Porque deseo convertirme en tu sombra Y lo importante que ya eres es mi vida Te amo, te amo Te amo, lo digo con el alma Y un corazón en llamas Que te llenas de esperanza Te amo, me gusta repetirlo En el eco del cariño Que tu amor me ha traído Te amo, me gusta repetirlo En el eco del cariño Tu amor me ha traído Románticamente Románticamente Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo